Música Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo Héctor ya está esperando 80 kilos Ándele Vamos a ver Nuevamente ese intento Ahí va de nuevo a la lucha los guerreros Estos que quieren llegar a la más alta Hoy quieren ver ¿Qué se siente estar a lo más alto de este? De este palo Ahí va nuevamente Iván Va arriba Vamos a ver si aguanta el peso Ahí mi compa Héctor Ápale, agarre ese macizo No se me vaya de lado A ver, otro arriba ¿Quién se va arriba de Iván? Allí quitándole La crema que tiene ese palo Miren Cómo le soba Cómo le agarra Cómo le quita Agarre ese macizo No se me baje Ahí va mi compa el calvo ¿Qué está pasando Iván? ¿Qué está pasando Iván? Estás aflojo Míralo A ver, a ver Álcese, álcese Álcese para arriba Álcese, 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 álcese Álcese, álcese, álcese Lo macizo, mijo No se suelte No se confíe Apriételo 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 Díselo bueno Esto, sacúdelo 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 Órale Agárrenlo No lo llenen de tierra el compañero Pues es el palo A ver Ahí vemos los muchachos que ya están llegando Ya llegaron a la mitad A ver, ¿quién otro? Otro más encima Otro que se suba Un flaquito Uno que está delgado Uno que pesa 50 kilos A ver, otro, otro Otro más arriba Quítenle, quítenle, quítenle No se vayan a echar un poco de tierra Iván Nada más cierren los ojos A ver, a ver Vemos que ya Miguel se está pandeando Se está torciendo El peso que quita arriba en los poquitos Son como ciento y tantos Jejeje Arriba, arriba, arriba ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? A ver, mira nada más, ya está otro Ya está padilla arriba esperando A ver quién se va a subir ¿Quién se va a subir arriba? A ver, Moncho ¿Dónde está Zaragoza? Queremos ver a Zaragoza ¿Cómo goza Zaragoza? A ver Se va a gozar Hoy se va a sobar, no va a gozar Hoy le va a sobar al palo Hoy le va a quitar el sebo al palo Hoy, mire nomás Ahí va, sóbelo, sóbelo Acariciado, acariciado Tómalo, tómalo ¡Epa! Súbete arriba de padilla Ahí, ahí va Ya va agarrando el estilo Miren, no se quería ensuciar Amigo Poncho No se quería llenar de De ese olorcito tan rico Que huele ese sebo Véngalo, gíralo No arrugue la cara padilla No arrugue la cara, mijo Apriete los machizos Saca las uñas A ver, saque las uñas por ahí Saque las uñas como la ardilla A ver, bueno Venga Eh, 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 eh Uh, eh, 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 eh Miren nomás Cómo, cómo se divierte este muchacho Miren Arriba de la música Pobre, no Pobre de Iván Porque está subiendo abajo Pobre Miren nomás Vea la cara de Iván Vea la cara de Iván A ver, grábelo, grábelo Para que lo vean Miren nomás ¡Epa! ¡Epa! Bueno, a ver, honor Ándale, pues, hijo Vámonos A esa pasión de marxito A ver Cómo les han pasado Los muchachos Que les han subido Las manos llevados Así, mamá Miren, miren, miren Mira Miren Santa amate mis amor A ver, ¿cómo los han pasado? ¿Cómo? ¿Cómo los han pasado? Calvo ¡Oh, oh, oh! ¡Epa! Ándale, ándale Lleva a todos A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Otro? A ver, Foncho Foncho El más cercadito El más de caliente, el más caliente El más de caliente Miren, cálculo ABS Miren, cálculo Miren, cálculo Miren, cálculo Mi compa el Zaragoza. A ver, somos la voz a Zaragoza. Venga, venga, venga. Ahí va. Ya se tiró toda la tierra, muchachos. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Cuídate de la castilla, no me quieras tan capones Cuídate de la castilla, no me quieras tan capones Cuídate de la castilla, mi hijo calvo Cuídate como la pinche bandolera, chamaco Para cambiar mis pasiones, que la sangre que es coseña Todas las presiones, ah, dale chiquita Que te quiero, mamacita Ah, dale preciosa, cajetes, colores de rosa A ver muchachos, a ver Muchachos, bailan los que tienen la ceniza Para que bailen los chilenos muchachos Otro más, otro más, dale, vamos pues, vamos pues Esta canción me gusta mucho ¿Saben por qué? ¿Por qué de mi tierra? ¿Cómo bailan los chilenos los muchachos de la ceniza? Así lo bailan mi de la mano Y soy puro de juaquín, cuida para guerreros Cuantos caminos dentro, vámonos para guerreros Porque le faltó no cero, ese lucero en este mar Le faltó no cero, le faltó no cero Cuánto más, güey? Cuánto más, güey? Cuántos caminos dentro, vámonos para guerreros Cuántos caminos dentro, vámonos para guerreros Cuántos caminos dentro, vámonos para guerreros Quién es, quién es el muchacho de la playera negra Parece que era José, pero ya no se parece Ya no se parece a José, mírelo A ver qué sigue, qué sigue, qué va arriba Quién va para arriba, quién va para arriba Ahí va, ahí va Calvo Ponen los pies allá José, ponen los pies a José Eso, miren nomás Ya casi, otro, otro arriba Otro Ahí va Poncho Ahí va el amigo Alfonso ¿Dónde va aquel chorro a José? ¿Qué va a pensar su mujer? Miren nomás ¡Bárenle! ¡Epa! ¡Bárenlo, abírenlo! ¡Con señas aquí! ¡Bárenlo! ¡Bárenlo! ¡Súbete, súbete! ¡Un saludo! ¡No le tengan miedo que lo vea Puerudo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Agarrense, abacito! ¡No se me vaya de lado! ¡Échale la diosa! ¡Para arriba, no para abajo! ¡Para arriba, no para abajo! ¡Para arriba! ¡Ey! ¡Eso sí lo dio, chamaco! ¿Qué está pasando con ustedes? Miren nomás La ve como si se pueden reír La ve como si se pueden reír con los muchachos, ¿verdad? ¡Pero regalen un aplauso a esos muchachos que están haciendo ganas de fuerza! ¡A ver! ¡Regalen esas palmas! ¡No se escuchan esas palmas! ¡No se están divirtiendo! ¿Todos les gusta cómo se ve su cara de sus muchachos? ¡Miren nomás! ¡Qué bárbaro! ¡Muchachos! ¡No los escucho! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No se escuchan! ¡Ya se cancelan! ¡Y allá para que a la Zapartén! ¡Y allá para que a la Zapartén! ¡Toda mi gente bonita! ¡De Santa Catarina, Tiela! ¡Oaxaca! ¡Me de eso! ¡én! a ver muchachos donde estan los apaches, nada mas que dejaron las lanzas, otra vez el lanzo de los apaches a ver que no quería Alfonso, que no quería Alfonso, ya le gustó ok, la cuiji para Alfonso, ahorita se van a poner la cuiji